¡Clegamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Chao! Se irá hasta el próximo Finde. El próximo Finde es un Finde muy especial. Cumplen años así. Superstars. ¿Quién les habla? Bueno, en la memoria, Maradona, Charlie. O sea, los mejores cumplimos el fin de que viene. El fin del 29 de 30. Nos despedimos. Nosotros nos vamos. Será hasta el próximo fin de semana, que fue este mes, el mes de la mamá, que yo la sigo saludando a todas las mamás, porque todas las mamás del otro lado nos siguen y nos miran y están ahí atentos a todos nuestros blogs. Espero que les haya encantado el programa del día de hoy. Nos despedimos seguramente con una sorpresa de la producción, pero esta sorpresa presentan, obviamente, mis oficiantes que me acompañan. Ya dije el primer blog, mucha mujer de peatonal Tucumán. Que hay unas sandalias, por favor, mujeres. Me imagino que recibieron los mejores regalos en el día de la madre. Después, a ver, en Tupercha, El Pelo, Inay Peluquería, Noelia Estética, Cosmetología Integral, Gobierno de la Provincia, Municipalidad, Canal 14 de FIC, gracias. Un beso grande para todos. Sean felices todos. Bendiciones. Será hasta el próximo fin de... Nos despedimos de esta manera. Chao. Guarachamos, guarachamos, guarachamos. Arriba, arriba, yo soy morena. Eso. Somos entreagueños. Arriba. Quiero cantarle a mi tierra santiagueña. Soy chacarera, guaracha y carnaval. Quiero cantarte a ti, madre de ciudades. Soy sabia de tu sangre, mi provincia natal. Porque he nacido entre bombas y guitarras. Otra vieja la escondida y llámame. Yo siempre el humo de puentes y tortillas. Entre el idioma que chica que no se ha de perder. Soy santiagueña, como la chacarera. Soy santiagueña, soy como el misol. Soy santiagueña, mi griguarachera. Llevo esta bandera siempre por donde voy. Soy santiagueña, mi chacarera. Soy santiagueña, soy como el misol. Soy santiagueña, mi griguarachera. Llevo esta bandera siempre por donde voy. Atriba, arriba. ¿A dónde están? Hagamos como un público del otro lado. ¿Dónde están los hinchas de River? Muy bien, vamos River. Los hinchas de boca también. Muy bien. Para los hinchosos hinchas de River igual. Seguimos cantando estas bonitas hinchas que dicen. Para todos los enamorados. Arriba, arriba, arriba. Canción de Fabián Juárez, ¿verdad? Imagínate, ¿no? ¡Ay! Sí, creo que sí. Para un beso grande. Imagínate, si eres tú y yo. Imagínate, haciendo el amor. Y en la ventana que golpea el viento y la lluvia. Tengo una tarde para darnos nuestro amor. Para mi, la primera vez, me amaste y te amé. Y descubrimos un oasis de un amor hermoso, sabroso, también peligroso Imagínate, solo tú y yo, haciendo el amor Imagínate en una tarde para amarnos con locura Imagínate, solo tú y yo, haciendo el amor Imagínate en una tarde para amarnos con locura Arriba, 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 arriba Para todos los mentirosos y todas las mentirosas ¡Guarachamos! Arriba, arriba, arriba Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Me dejó que no adorara, él me mintió Él me mintió, era un juego y nada más Era solo un juego, pero en su validad Él me mintió El corazón estresado, el rostro mojado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentira, todo era mentira Todos son las rostras, las falsas caricias que me estremecían Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dijo que no adorara, él me mintió Él me mintió La palma, la palma, la palma Arriba, 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 arriba Eso, 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 eso ¿Les parece que recordamos a los clásicos? Todos mis respetos para nuestros artistas guaracheros Saludamos a todos los del género popular de la guaracha Que nos representaron, como así la chacarera Nosotros queremos homenajearlos A aquellos, de aquellos clásicos seguramente Uno que otro debes recordar estas canciones Y nosotros la cantamos y la revivimos ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hacia así! Soy, 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 soy Vuelven los recuerdos de esa noche Y la melodía que bailamos Ella está en mi mente Aquella luna En la que juro darme su amor Viendo tú que vas por todas partes Cuéntale que sufro por todas partes Cuéntale que sufro por su amor Y el tuyo Me miras y me alucinas Diciendo que soy Tanto ya Tuvo la luz La mañana Para todos los sabores prohibidos Para todos los sabores prohibidos Tanto ya 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 Tanto Tanto ya Tanto ya Gracias por ver el video.